¡Oh, guau! ¡Ay, no! ¡Ay, adoquines! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! Prestemos atención donde pisamos y con los tacones. Miremos donde pisamos. Te pusiste grandes plataformas. Sí. Estamos... Sí, como si fuéramos caballos. Ok. Tengo que prepararme para la llamada. Sí. La experiencia de hoy fue asombrosa. Me gusta haberle contado a Darcy sobre las pruebas. Y siento que me entiendes como nadie más. Sí. Stacy es parte de mí, yo de ella. Por eso quiero ser parte de la llamada. Sabes, no tenemos 26 años y no 46. Su vida es lo más preciado y quiero asegurarme de que esté saludable. Me cambiaré para estar cómoda para el llamado, Stacy. Hola, cariño. ¿Todavía me amas con estos dientes? Te amo. Me enviaron el video. Sus dientes de tiburón de bebé. Me parecieron graciazas. ¿Estás listo para los resultados de hoy? Sí. Stacy me envía mensajes diciéndome que esté listo, pero yo le digo que no hace falta estresarse porque todo estará bien. ¿Qué estás pensando? Los médicos no siempre tienen razón. Uno nunca sabe. No recuerdo esto, pero mis padres me dijeron que cuando era pequeño les habían dicho que yo iba a morir al poco tiempo. Pero mírame. ¿Me entiendes? Aquí estoy, sano y salvo. Cuando tenía dos o tres años, me enfermé mucho alcanzando temperaturas altas de 40 o 41 grados. Mis padres me llevaron al hospital en el medio de la noche y me desmayé. El médico me dio inyecciones para despertarme. Estuve seis años con estos síntomas. Hubo una ocasión en la cual un médico dijo que probablemente no iba a volver a casa, que iba a morir. Nadie podía determinar qué me pasaba. Sin embargo, transcurridos esos seis años, nunca más fui a un médico. Y mírame, aquí estoy vivo. Y... Creo en Dios y sé que pueden ocurrir milagros muchas veces en la vida. Por lo que no tengo motivo para estresarme. Hay que creer en Dios. Él murió por este mundo, ¿me entiendes? Y me scene sin tarefa. Hay que creer en Dios. Sonidos. Gracias.